Vale, ¿qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en otro nuevo videíto Y en el caso de hoy, pues bueno, seguimos con la serie capítulo número 7 Si mal no estoy, siempre se me olvida, no sé exactamente qué capítulo estamos Pero creo que sí, que estamos por el 7 ya Y también tengo que anunciar una cosa importante, ¿vale? Una cosa que me estáis pidiendo bastante, la verdad En lo que llevo de, bueno, de subir vídeo en YouTube, ¿no? y tal Que es básicamente el club de la comunidad, ¿vale? Nos matamos aquí en club, la gente que no se habla con club Básicamente son los que se conocen como un clan, ¿no? En la mayoría de los juegos Y aquí está el club de la comunidad, ¿vale? Ahora mismo somos cuatro personas El bueno de Héctor y mis tres cuentas básicamente Pero, bueno, esto va a subir tarde o temprano, subiremos y tal Y básicamente crecerá, ¿no? Espero que todos los que veáis mi vídeo en YouTube Y os guste el contenido, también tenéis en Twitch Entréis, ¿no? Y básicamente, pues, tengamos el club Y, bueno, lo llevamos a lo más top, ¿no? Espero que la gente que, que yo os digo Vea el contenido y tal Y sea de habla hispana o de cualquiera habla Bueno, pues, entre al club y tal Y ya os digo No hace falta ser de un server en concreto, ¿vale? No hace falta ser de Europa 5 en este caso Simplemente, para la gente que queráis buscarlo O que queráis saber cómo se encuentra el club Igualmente lo tengo en Discord Para la gente que también podéis pasaros por Discord Lo tengo ahí también apuntado Pero, bueno, básicamente Os matáis aquí en Club InterServidor, ¿vale? Y aquí vais pasando Y os saldrá el Killuteam, ¿vale? Aquí está el Killuteam Con la foto aquí de un zorro ¿Vale? Básicamente, pues, vais pasando Le dais un hilo No necesitáis ningún requisito Simplemente Darle, le dais un hilo Y ya directamente estaréis en el club, ¿no? Aquí está, Killuteam, ¿vale? Y se llama Simplemente ya os digo Matáis aquí en Club InterServidor Recordadlo Para que os salgan todos los clubes De todos los servers Y básicamente vais pasando Le dais Y os unís Espero que todo el mundo Que la gente que me haya estado pidiendo Que también que haga el club y tal Hombre, por lo menos entre, ¿no? Y así podamos crecer Hacer crecer el club Y, bueno, representar un poquito a la comunidad, ¿no? Espero que la comunidad represente un poquito En el LAN, ¿no? En cuanto al club y tal Dicho esto ¿Qué se viene hoy? Pues bueno Ya lo he dicho Capítulo número 7 de la serie Vamos a ir buscando Ahí vais abajo a la derecha Los personajes que nos quedan Que son Maki Rukawa Normal Koure Sendo Normal Y Nisui, ¿no? Nos quedan sin copias todavía Estamos ya en el capítulo número 7 Así que más que bien, ¿no? No sé quién me quiere agregar A ver Rampals No sé qué era Rampals Pero bueno, vamos a aceptarlo, ¿no? No sé quién es Imagino que sea alguien que me conoce Vale, vamos a ir dándole empezar partido Yo os digo Espero que la gente Que, bueno Que vean mis vídeos Sobre todo la gente que vean mis vídeos Que apoye el contenido y tal Entra en el club Y así también, digamos Podemos estar juntos, ¿no? Básicamente La única forma de estar juntos aquí en el Slam Pues básicamente estando en un club, ¿no? Y ya que lo he hecho y tal Pues espero que la gente Que vea los vídeos y tal Pues Se apunte, ¿no? Que no cuesta nada Y rápido subiremos Si os preocupáis por los diamantes y tal Que se consiguen Créedme que cuando lleguemos a 30 o 40 personas Que se va a llegar rápido Espero Volveremos a tener los diamantes semanales Sin problema O sea, no os preocupéis Además Si jugáis contra O sea Si jugáis con gente De Nuestro Bueno Gente que esté en vuestro servidor Aquí en equipo, ¿vale? Aquí abajo a la derecha en equipo Bueno, no puedo darle Pero Os dan 60 diamantes diarios, ¿vale? Simplemente por jugar Ranker Con gente de vuestro club Con lo cual Otro motivo más también Para apuntarse, ¿no? Porque muchas veces estáis en un club Y hay gente que no Que no es activa y tal Y al fin y al cabo No lo encontráis en En partidos Así que, bueno Cuando encuentre Volvemos Y empezamos el primer partidito Vale, ya he encontrado Ya estamos en el primer partidito De el día de hoy Esperamos que Que no se nos No se nos den mal, ¿no? Esperamos ganar Y seguir un poquito Con la racha que tenemos, ¿no? Vale Quiere Sakuragi Le damos Sakuragi Esto es por los nombres y tal Que no me suenan Imagino que serán gente De rango bajo La verdad O sea, no me suenan los nombres Así que espero que sea Algo así, ¿no? Kage Rukawa y Akagi Tenemos Jin ¿Y qué podemos piquear? Buena pregunta Maggi Vale, hemos pillado Maggi Puede ser que me la estéis jugando un poco Pero No es mal pick La verdad Me la estéis jugando un poco Porque son jugadores titulares Pero bueno Sí que es verdad Que aquí Lo que hay Es literalmente O Maggi O O Zendo Porque Kogure no es una buena opción Y Mitsui está piqueado Así que O bueno Está piqueado O está piqueado antes Está bien Porque en Maggi Podemos anular bastante bien A Mitsui y tal Y luego Podemos carrilar, ¿no? El partido Obviamente El son hace definitivos Como ya he dicho antes Se ve a venir Nada más que por los nombres Ya obviamente La gente que estábamos En el rango alto Prácticamente nos conocemos Entre nosotros, ¿no? Por cierto, ahora mismo Estamos top 48 Bueno, de Europa Básicamente Y eso que no jugamos apenas La verdad Pero bueno Estamos en el top 48 Top 50 En general De Europa Está bastante bien La verdad Para no hacer una season Que me la haya tomado Competitiva La verdad Una season que me la haya tomado Bastante Para divertirme y tal Con vosotros Haciendo contenido Y tanto para Twitch Como para YouTube Y tal Está muy bien, ¿no? La verdad Está muy bien Haber llegado a top 50 Ya os digo Hubo una season Que llega a top 2 O algo así O por ahí Y que me la tomé mucho más Bueno, le di mucho más caña ¿No? Al fin y al cabo Para ser competitivo En este juego Tienes que saber jugar Y aparte jugar mucho ¿No? Pues si no juegas tanto No No es tan competitivo ¿Vale? Vamos a hacer tirito este No entra Buen rebote Si me la pasa No No, no está por tirar A ver si puedo aquí romper a Misuya Si gana ulti Nada Y al rebote Vamos a ver qué hacen Vamos a intentar ayudar Un poquito aquí Aunque sea molestando Este partido puede estar complicado Pero bueno Vamos a intentarlo No tira el Sakurai Dame hermano Ahí está Vale Tiramos aquí abierto Y debería entrar ¿No? Correcto Vale Vamos a ver como se pueda Espero no perder a Maki Sobre todo lo que más miedo me da Vente Perder a Maki Espero no hacerlo ¿No? Vaya por Dios El problema es que este Sakurai No se ha detado por nada Y ese es un problema Pero bueno Vamos a intentar hacer un triplito Así Si vienen por aquí Nada No tengo que estar tanto En hacer algo ¿No? Sakurai O sea Botar por balón Cuando seáis pibos No intentéis botar mucho el balón La verdad O sea No es algo que yo recomiende ¿No? Ahí la he dejado solo La verdad que no sé por qué Voy a decirle hombre a hombre Pero no como un bufla mío Sino en plan Que yo puedo defender A mi marca tranquilamente O sea No necesito ayuda La verdad No creo que me sorprenda mucho Este Mitsui Sigue tirando este Cuidado con los rebotes La madre lo parió Pues si lo mía Cuidado con los tiros Muy bien Que no para de tirar Tío de verdad Ay Voy a poner otra hombre a hombre Pero Porque Yo que sé No es tan complicado Que te fiendes todo el tuyo Ya está Y yo me quedo con el mío O sea Yo necesito ayuda Con Mitsui Estoy diciendo Yo puedo defenderlo tranquilamente Vaya No he pillado tampoco un rebote No quiero decirlo muy harto Pero este parche Pinta chungo La verdad O sea Los compañeros que tenemos Pues bueno No son tampoco Los mejores ¿No? Así que A ver qué hacemos Jin ¿Veis? Esto de botar mucho el balón Ahora lo ha funcionado Porque se la acaba comiendo El Rukawa Pero nunca hagáis eso ¿Vale? Siempre intentad pasarla Y no botéis mucho el balón Mi recomendación Vale A ver qué hace Vale A ver qué hace El Rukawa Vale Vamos a ver qué va a tirar Adelantados por aquí A ver si A ver qué hace Otra vez tirar No hay que tirar así Con Con Jin Nada Madre mía De verdad Qué gente Juega Me pone muy nervioso La verdad Juega con este tipo de gente Pero bueno Es lo que toca Estamos taponando Pero no podemos Ahí es que tiene que taponar Seguro ahí Pero no lo va a hacer Con lo cual Pues Tengo que intentar ayudarle Ahora sí Ahí estamos Rompo Triple Lo bueno que tampoco Se han de defender Voy a intentar romper Y triple Cada vez que pueda Para intentar ganar ventaja He gastado una ulti Sin caray Porque Le va a robar Y justamente me ha roto Entiendo cómo me rompe Tan fácil Hablo en mi soy Pero bueno Es lo que pasa La verdad es que no sé Qué estás haciendo Esto es algo Que no entiendo No digas No hagas mate Que tengo las intenciones Vale Echa un buen tiro Y entra Bien Lo bueno es eso Que Jin Un personaje Que no es los bajos Pues Es bueno Porque básicamente Nadie te defiende Si me ha puesto Aca aquí en medio Tampoco he podido robarle De verdad Por eso nunca intento El robo con Maki Porque es que Siempre me pasa algo Y acabo poniendo la ulti Y de la herramienta Ahí podría haber tirado Pero Sakurai Deja de Joder Madre mía Lo peor es que entra O sea yo os digo Lo peor es de De esta gente Que le entran los tiros O sea Con la guapa Tampoco la puede ir A ver Va a tirar hacia atrás A ver Interferimos Creo que pilla rebote Buen rebote Vale Buen pase No estoy solo Pero bueno No era Martir aún así Pero Me va a salir interferido Vale A ver Tenemos racha y tal Tengo ventaja No llego ahí Estamos un poquito tarde Vale Así puedo Romperle Ahí Cada vez que rompáis Ganáis ulti Vale Por eso intento romperle Porque cada vez que rompa alguien Gana ulti Con Con Maki Con lo cual es muy clave ¿No? Vamos nada más Llegar allí Vale Venga Vale Pase Seguimos aquí Intentamos romper Otra vez Intentamos romper A Misui Ahí está Tiramos abierto Y dentro Bien Eso es lo que tenemos que hacer Básicamente Misui no sabe Tampoco jugar Con lo cual tenemos que aprovechar Eso la verdad Me ha pasado Pero bueno Buena ayuda Hecha por ahí Vale Abierto Fijaos Abierto Y le he saltado Literalmente delante Suyo O sea Para que veis que muchas veces La distancia No entiendo Por que alguna vez Funciona Y otra vez No Tiramos aquí Le entra Un tiro de Maki Maki ya sabe Que él jugaba con más Resistencia A todo el juego Por algo Vale Aquí Ahí por ejemplo Le da a robar Y sin embargo No ha robado La verdad Yo no entiendo Yo de verdad Que mira que juego Maki Y me considero Bueno La verdad Pero Ahí le hace que no robo O sea No sé Ahí por ejemplo Le había dado a robo Cuando ha girado Y no No se le ha quitado No sé No entiendo mucho Lo de robo La verdad O Maki No suelo robar mucho Con Maki La verdad Suelo usar la mapa Para anotar ofensivamente O para Tapar a Gurti Es para lo que más suelo usar La Gurti de Maki Porque luego intento robar Y no sé Si cree que soy malo Pero Pero no robo ni una La verdad Así que bueno Vamos al siguiente partidito Estamos 47 ya Aquí lo pone Está el top básicamente Que soy Pero vamos Ya os digo Todo a mi me da Bastante igual La verdad O sea No me tomo este juego Competitivo De la silla Mucho tiempo Me lo tomo Para pasármelo bien Básicamente Y bueno Puedo echar un rato Y crear contenido También al fin y al cabo Tanto en Twitch Como en Youtube Bueno La deseamos El siguiente partido Por cierto Mientras que va a encontrar Recuerdo Aquí está el club Vale Espero que os metáis Vale Espero que aquí Os metáis Estoy esperando aquí Y lo de los diamantes Llegaremos Tarde temprano Se llegará Vale En cuanto a la gente entre Bueno La gente que vea el video Y no esté metida en el club Pierde mi respeto La verdad Así que bueno Vamos Mientras que carga Y en cuanto encuentre Pues volvemos Vale Ya estamos por aquí Siguiente partidito Vamos entrando Vamos a ver A ver cómo nos va El partidito Bueno El segundo partidito ¿No? Bon y Kitazawa Lo mismo No sé quiénes son Los dos La verdad Así que Veremos a ver Cómo se nos dan Creo que este partido Vamos a jugar Sendo Creo que sí Creo que este partido Vamos a jugar El buen Sendo Tiene ellos Quijota Sí Creo que va a jugar Sendo Maki también estaría muy bien Pero qué pasa con Maki Hay veces que no me fío mucho De pillarme La verdad ¿Por qué? Porque si sabéis que si perdemos Perdemos al personaje Y perder Maki sería bastante duro Yo creo que Sendo está bastante bien La verdad Porque no tiene ningún Maki A ellos Así que yo creo que puede Está bastante bien Vamos a ver cómo nos va Ahí tienen Kobure y Quijota Bueno La verdad que nuestro equipo Me gusta más que el suyo La verdad Está bien La verdad Nuestro equipo está bastante bien Son estrellas legendarias Así que bueno Ellos son jugadores Bastante más experimentados Creo O sea Creo que Sidi y Senna Han llegado a A el andar alguna vez Y ahí Sendoly No lo sé La verdad Pero los otros dos Creo que son jugadores Bastante experimentados Así que Bueno Va a estar complicadito El partido Pero nada más Es como si nos da ¿No? Esperamos que tenga Los botones bien puestos Ahora lo comprobaré Con Siendo Ya sabéis que tengo Que cambiarme los botones Porque bueno En fin Sí De hecho tengo que cambiármelo ahora Ahora me lo cambiaré Un momentito Está haciendo AFK O sea Está segura que AFK Ya ha vuelto Menos más Vale Se la pasamos aquí Así puedo Si puedo Bueno cambiar los botones Ahí podría haber tirado No sé por dónde ha tirado No sé qué está haciendo Sakuragi La verdad Está borracho Pero bueno Un poquito mareado Vale Lo he tirado abierto Vale Da un momentito Los cambio Y ahora vuelvo Vale Vale Ya estamos otra vez por aquí Ya os digo No sé qué están haciendo Estos dos La verdad O sea No sé Tenemos literalmente Un Mitsui Que bueno No sé Parece que no sabe jugar La verdad No sé Qué están haciendo La verdad Están un poquito perdidos Estos dos Vale Va a hacer un tiro hacia atrás Ahí estamos Desperdimos Y la mete Bueno Lo que toca Ya os digo Están un poquito perdidos La verdad No sé qué Qué están haciendo La verdad No sé qué está haciendo Este Mitsui La verdad No sé qué espera No está tirando Ahí tiene tirado solo Y no Está tardando la misma vida En tirar No lo sé Sinceramente Tiramos aquí Y dentro Mala mía Hombre Pues la verdad que sí No te voy a engañar Pero bueno Vamos a intentar ¿No? Vale A ver qué hace Tira hacia atrás Vale Hace Mate Vamos a ver qué hace Mitsui No sé qué está haciendo Mitsui Todo el rato pasándomela La verdad No sé Y ese tiro no tiene sentido La verdad que Madre mía Mi Mitsui No entiendo Bueno y defender Para otro tío También te digo Joder de verdad Pero como hay gente Que está en estrellas legendarias Tío Y no tiene este nivel O sea Los jugadores de antes Que eran hace definitivos Tenían más niveles Que estos dos Y son un rango inferior O sea Para que veáis un poco Como está lo de los rangos Que no por ser más rango Significa que sean mejor Básicamente O sea Ya lo habéis visto Estas dos personas No saben jugar No tienen ni idea Y sin embargo Son un rango más Más avanzado De los que eran Los compañeros de antes Que por lo menos Algo sí sabían Nada Lo único que hace Eritamente es pasármela O sea No tira No sé No hace nada En plan Simplemente me la pasa No defiende Porque defender A un easter egg Y bueno Un poquito más La verdad A ver qué hace Y lo rompemos ¿Veis? Es que no está En la línea de tres No sé por qué No está en la línea de tres Ahí básicamente Tiene que estar En la línea de tres Y así se la pasamos Pero no No lo hace Con lo cual No sé Que está No sé a qué está jugando La verdad O sea ¿Veis? Que no está nunca En la línea de tres ¿Veis dónde está? ¿Veis dónde está Que está debajo de canasta? No sé por qué hace eso O sea Con mi suito Lo único que tiene que hacer Estar en la línea de tres Y esperar mi pase O sea No hay más Literalmente Uno y defender Porque se contan Los personajes del juego La verdad Hay mucha gente Que se lo toma Con un easter egg O lo que parece O sea No sé Qué hace Lo único que hace Es pasarla Lo trazo una bandeja De verdad Que son gente Que aún me pregunto Cómo están En el rango Que están La verdad O sea Sinceramente Y la verdad Es que si a rendirme Porque este partido Está perdido 100% Ya lo digo O sea Es imposible Ganar este partido Ya lo digo Porque no Cuando no tienen nivel O cuando no tienen Una base Digamos No No hay mucho que hacer La verdad No No podemos pedir mucho más Aquí con mi sustante Todo robar Lo deja solo No sé En fin Ya lo digo O sea Parece Parece que somos jugadores Peores que a definitivo O sea Los compañeros de antes Jugaron mucho mejor La verdad Aquí tampoco Puedo tirar Porque Kiyoto tiene Mucho rango de tapón A ver lo que digo No puedo hacer mucho más Donde no hay No hay O sea Literalmente Donde no hay No hay O sea Tenemos misui Que lo único Que lleva Durante todo el partido Es pasarla No tira O sea Llamo Tres minutos De partido Ha tirado una vez O dos Y una de ellas Se ha llevado tapón O sea En fin O bueno No hay mucho más que hacer Ya os digo Ya lo he dicho varias veces Tampoco defiende No defiende Lleva siendo Defender todo el partido Y bueno No se puede hacer mucho más Ya os digo Somos gente que no entiende Cómo están estos rangos Porque debería ser Mucho menos rango Estrera legendaria Mínimo Tiene que tener un cierto nivel O por lo menos Se intuye A lo mejor que ha bajado El nivel general Puede ser también Pero Normalmente Estrera legendaria Era un nivel intermedio Ya os digo No puedo hacer mucho más Porque Siendo Siendo no es un personaje Para carreglar O sea ¿Veis? La pasa A Sakuragi Es mentirada No sé De verdad Pero bueno No hay mucho más que hacer Sinceramente O sea Ya lo he dicho Menos más que no pillamos a Maki La verdad Porque hubiéramos perdido a Maki Porque con esta gente Es imposible haber ganado Ya os lo digo yo No es No hace otra cosa Que comerse tapones Y no defiende En fin Ahora obviamente La vamos a reportar Por supuesto O sea No sé a qué ha jugado La verdad No entiendo No entiendo la verdad Que ha jugado O sea Sinceramente Sakuragi Por lo menos Bueno Ha intentado Pero es que Evidentemente Mitsui Es de los peores Que he visto En este elo Sin duda En este elo Sin duda Bueno No se pasa mucho más La verdad O sea Ya os digo No tiraba Tiraba una vez Nada más O algo así Que nosotros Siendo Siendo a un base Siendo a un score Ni Ni nada de eso O sea Siendo a un personaje De apoyo Y Y yo que sé Intentar Por lo menos Bueno Crear ocasiones Pero si Crear las ocasiones Y los compañeros No lo aprovechan Pues no hay nada que hacer Así que perdemos Haciendo A lo que toca Ya lo he dicho Hay muchas veces Que no se puede hacer nada O sea Dependemos también De los compañeros Hay veces que podemos Carrilear Hay veces que no En este caso No podemos Siendo a un personaje Que está muy bien Que es bueno La verdad Pero No un personaje Que vaya a carrilear No un personaje De meter 20 puntos Y ganar el partido solo O sea No es el caso Y ya os digo Mi subir que tenía Cada vez carrileado Y no lo ha hecho Así que es lo que toca Bueno No hay que rayarse más Siguiente partidito Y en cuanto encuentre Como ya he dicho Varias veces Por luego Vale Ya hemos encontrado Siguiente partidito Y último del capítulo de hoy Hemos perdido una vida Pero bueno Al ritmo que vamos No está tan mal De hecho después Si no perdemos Una vida aquí Solo quedarían 3 vídeos Y iríamos con 4 vidas Así que Esta tenemos que ir A ganar 100% Que piqueamos Que nos queda Vale Pues aquí Lamentablemente Vamos a tener que jugar El buen Maki Sinceramente Porque de primer pick No puedo piquear Otra cosa Que no se llama aquí La verdad O sea Si pillara un Rukawa Me tocaría un Maki en contra Y me humillaría Piquear Misui Nos tocaría cualquier defensor Nos humillaría Kogure Más Es lo mismo Y pues Pues ya está No queda más La única opción Es Maki Estará un buen equipo La verdad Maki Rukawa Me gusta Así que es verdad Que Akagi No es de mis picks favoritos Pero bueno Si defiende bien A Fukuda En este caso Podría estar bastante bien Así que veremos Como nos va La verdad Que tampoco Conozco el nombre De estos compañeros El otro equipo Si El otro equipo Si me suena Haber jugado más Pero la verdad Que mis dos compañeros No me suenan Para nada Pero bueno No pasa nada Eso no significa Que no sepan jugar De hecho Lo hace definitivo Del primer partido No han jugado tan mal Para hacer ese definitivo O sea Fijaos Que Misui De Estrella Legendaria Ha jugado mucho peor Que ellos Para que veáis Que el rango No significa Que sean mejor peor Simplemente Pues bueno También puede ser Que haya jugado más Vale Buen tapón Eso es lo único Que le pido Literalmente a Akagi Que tapone a Fukuda Con eso ya me sirve Buen pase Miramos aquí abierto Vale Vamos a intentar Ganar el partido Vamos a ir Traija Vale Interferimos aquí Una pena El rebote Va a volver a caer Pegamos el balón La pasamos Gente ya me hicieron animaciones Se cuando el balón entre Cuando no En este caso Pues era obvio Que no iba a entrar Porque ha pegado un bote En el aro Vale Aquí tiramos Ahí estamos Forzamos el tiro Y dentro Yo digo Que esa es la mejor opción Sobre todo Si se acaba el tiempo Con Maki Es la mejor opción Que podáis hacer O sea El Bueno El tiro este Básicamente En el aire Si os taponan Si os taponan Tiro gratis Y si no os taponan Pues es un interferido Pero ya sabéis que Maki Miten mucho interferido Con lo cual puede ser Una canasta bastante fácil A ver Un tiro interferido Esa no entra Buen rebote A mi me gusta Rugabo está un poquito perdido La verdad Está chugándose un poquito Tiramos aquí Entro Ya sabéis que Maki Meten muy buenos tiros interferidos Así que Es un tiro Que aunque parezca forzado No es tan tan forzado La verdad Siendo Maki No Ay una pena Lo llegaba Estaponado ahí Y podríamos pillar Bastante ventaja Pero bueno No pasa nada Hay que hacer Rukawa Vale aquí Amagamos Buen tiro Ahí estamos Aquí Rukawa Tiene que anotar más que yo En este caso Estoy yo anotando más caer Pero bueno Tampoco está mal O sea Pero bueno Vale A ver qué hace Va para allá A ver qué hace Estoy esperando Que alguien salte O alguien tire Ahí Ahí tienen que acertar Aquí Estamos intentando ayudar Todo lo posible Por si Bueno Intentado tapar Todos los espacios posibles Y así Limitarle un poquito El ataque a ellos Vale Vino por aquí Tiramos Nos entra Rebote Nos cae a las manos Por literalmente una pared Ahí tiene que tirar Más Rukawa Exacto Yo no O sea Maki está bien Pero El tiro Interferido Es muy taponable Porque al fin y al Un tiro normal No tiene una animación Rápida ni nada Ahí está Buen mate Y Rukawa Es mucho más score Que Maki O sea Nosotros tenemos Que podamos anotar Pero tampoco Tirar 20.000 tiros Vale Buen interferencia grave Buen rebote Rukawa Buena jugada Ahí está Hacemos otra vez Tiro Ahí está ¿Sabéis por qué He tirado ese tiro? Porque estoy viendo Que Fujima Serta mucho a taponar Vale Entonces Sé que si hago la animación Justamente cuando va a taponar Pues Pues vas a conseguir Tiro gratis A ver lo que hace Ahora Fujima Ahí está Casi me sale otra vez Literalmente ha saltado Otra vez a taponar Y no le pilla el milagro No llega a tirar la ulti Estoy muy lejos Pero bueno Lo que toca Vamos dos arriba A ver como se nos Vamos a notar El mando Alguna vez Se me queda pillado No sé por qué No le podía mover Ahora Vale A ver que hace Ahí Venga Acá y vamos Con lo bien que lo había hecho Al principio Y lo que te está costando ahora Vale Tiramos aquí abierto Ahí tiene que tirar Más Rukawa La verdad Que Rukawa Pasar una score No está tirando a pena Sinceramente O sea Está dándole a nosotros El balón Ella que aquí está Bueno Liándola un poquito ¿No? Aparte algún tapón que otro Pero bueno Hace lo que puede Vale Saladamos aquí a Rukawa Ahí está Bueno Esa habilidad es muy clave Para copiar El mate de Fukuda Y es lo que tiene que hacer En este caso lo ha hecho Hostia Me creía que se le había pasado A Sakuragi Menos más Casi lo taponamos Me creía que se le había pasado A Sakuragi Por eso Me he pasado de largo Y no he cubierto a Fujima Vale Tiramos aquí No es triple de milagro Fijaos Por nada Básicamente tenía El dedo gordo del pie Literalmente pisando la línea Pero bueno A lo que toca Ahora a ver A ver qué hace Taponamos Unas penas Que salga tan Disparar el balón Ah Abierto No entiendo por qué abierto Ahí estaba Delante suya Pero no se ha contado Como abierto De verdad Que es que hay veces Que no entiendo Los abiertos Y los no abiertos Los interferidos Básicamente Una pena Pilla el balón Se puede complicar la cosa Pilla grave No entra Vale Pilla el balón A ver si hace Rukawa Algún tiro o algo Tiene Urti Akagi Debería tener ya mismo Urti Akagi Con tiro Estamos intentando Que Fujima no meta Porque estamos de atrás Pero no sé por qué Akagi no tira Urti O sea Akagi debería tener Urti O sea No sé por qué No la tira Ahí no la hemos jugado Hemos intentado Pero es que Hay algunas veces Que se teletransporta Y otras veces Que no se teletransporta Para aquí Así que es lo que toca Tiene Urti Sakurai Con lo cual No podemos tampoco Ahí está Me creía que iba a tirar La Urti Pero no lo ha tirado Vale La gorra va a pasar Tiene Urti De Fukuda Bueno Y ahora Lo único que tenemos Es que estamos A Fujima Que intentará el triple Y ya está Vale Irá para atrás Imagino Y buen tapo Bien GG gente Madre mía De verdad Cómo me encuesta Estos partidos Pero bueno Al final La hemos sacado adelante Sí que es verdad Que si hubiéramos Taponar a Fukuda De primer momento O sea Lo hubiéramos limitado Mucho más Lo hubiéramos limitado Mucho más A otro equipo Pero bueno Ahora sí Ha salido bien En VIP Nos llevamos La verdad Que hemos movido Bastante bien Maki O sea Bueno Partido Sinceramente Perfecto Con Maki O sea No hay mucho más Vamos a ir dándole Vamos A Pustu Sí que es verdad Que a Pustu Le ha costado un poquito Más Taponar Pero bueno Es lo que toca Y Rukawa Así que es verdad Que tenía que vestir Un poco más A lo mejor Tenía que ser un poco Más ofensivo Pero bueno Luego al final Ha metido 12 puntitos Está bien Y poquito más ¿No? Ya está todo Vale Pues ya estaría Todos los partidos Espero que haya gustado Como siempre Por cierto Recuerdo Otra vez Voy a ser muy pesado Lo digo Voy a ser muy pesado Pero aquí está el club Aquí tenéis el club De la comunidad Y espero que toda la gente Que básicamente Vean mis vídeos Y me sigan en Twitch Vean mi contenido Entra el club Por Dios Que me ha costado 2500 diamantes Hacer el club Y mucha gente Me lo habéis pedido Y lo he hecho por vosotros ¿Vale? Así que aquí lo tenéis Recuerdo Para la gente Que no encuentre el club La materia que incluo Intersevidor ¿Vale? Aquí Vais pasando por aquí Y se tratará Killoutine ¿Vale? Aquí está Killoutine Con la foto Del zorro ¿Vale? Simplemente Os la haráis unirse Y no tenéis que mandar Solicitud ni nada Automáticamente Os unís Y dicho esto Si os ha gustado Ya sabéis Apoyadlo El canal Bueno El canal General También El vídeo Y bueno Traeremos El siguiente vídeo Ya te digo Tengo varias ideas Para los próximos vídeos Después de acabar La serie y tal Así que Tendréis contenido De sobra Tendréis De cofa No sé hablar hoy Tendréis contenido De sobra ¿Vale? Así que no os preocupéis Y bueno No me enrollo más Nos vemos en el próximo capítulo Seis bueno Y meteo al club Gente Meteo al club Venga Hasta la próxima Hasta ahora